Bien, la velocidad de escape de un objeto de la superficie del planeta, si la velocidad de escape de la superficie de la Tierra es 11,2 kilómetros por segundo. Entonces, la fórmula de la velocidad de escape, ¿cuál es? Es raíz de 2g por m partido a r. Y la otra es raíz de 2g, o sea, 2g minúscula por r al cuadrado. ¿Cómo? Raíz de 2g minúscula por r al cuadrado. ¿No? Sí. ¿Esto? Partido... No sé. No sé. No sé. No sé. Es igual a g por m partido a r al cuadrado, g por r, vale, es igual a g por m partido a r. Entonces, si me piden la velocidad de escape... La velocidad de escape en cristo, usando esta fórmula sería raíz de 2 por... Ya hemos calculado g, que es 4,9, y el radio, que es, que no lo sabemos, pero no hace falta. No, la mitad del radio de la pierna. Porque, si os voy a ir con el radio abajo, ¿que has utilizado al final de la fórmula? Lo que estoy haciendo es, velocidad de escape, ¿no? la fórmula, la segunda, ¿no? Sí, esta. Vale, pero es que entonces no te va a ayudar a ti. No se me va. Pero como me dan esto... Ah, vale, vale, ya. Pero no, José Luis, una cosa. Que la velocidad esa es de la Tierra, no de Kripton. Ya, pero de aquí estamos, el radio de la Tierra lo sustituyo a mí. ¿Pero es que no te veo velocidad? Yo estoy así de S1. No, está en la velocidad de la Tierra. Yo teniendo esto y esto puedo sacar radio de la Tierra. Entonces lo sustituyo aquí y me sale la velocidad de escape. Ah, vale, vale, ya te entiendo. De otra manera de hacerlo. Lo puedes ver eso también.